El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de tres de sus directivos, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Béquer y Rafael Orbegozo. Castellón ve un delito continuado de cohecho activo y otro delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo. En su auto, el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tandem, y ha explicado que en este momento de la investigación y con las diligencias que ya se han practicado resulta pertinente, visto los indicios expuestos, citar como investigados a Sánchez Galán y a los otros tres directivos. Castellón entiende que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente como para poder conectarles con los hechos que se investigan en esta pieza. Esta decisión llega tras la celebración de la Junta de Accionistas de Iberdrola, después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de asuntos internos en el que señalizaban conversaciones mantenidas entre el responsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y el comisario Villarejo, que le pidió que le abonaran más dinero por sus trabajos. La Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración de Iberdrola ha decidido poner a los administradores y empleados de la compañía, incluido a Galán, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias de la pieza 17 del caso Tandem, para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.